Hola chicos, vamos a descubrir el papel del sistema nervioso en la función de relación, ¿de acuerdo? La función de relación es la que nos permite relacionarnos con el entorno. Pues bien, una vez hemos conseguido información a través de los cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, esa información es enviada al sistema nervioso. El sistema nervioso se encarga de procesar, de estudiar esa información y crear una respuesta. Te voy a presentar las partes del sistema nervioso. Empezamos por los nervios. Los nervios están a lo largo y ancho de todo el cuerpo. Son como estos filamentos verdes que ves aquí. Forman una red que captan la información de los sentidos y envían esa información. Esa información la envían a través de la médula espinal. La médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral. Y la información llega finalmente al encéfalo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, te dan un pisotón y tú notas dolor en los nervios. Ese dolor es enviado a través de la médula espinal y llega al encéfalo. Y el encéfalo analiza la información. ¿Me duele? Y elabora una respuesta. Voy a apartarme. Te voy a explicar cuáles son las partes del encéfalo. El encéfalo está formado por tres partes. Primera, el cerebro es la que recibe la información de los sentidos. La analiza y elabora una respuesta. Además, en el cerebro se encuentra el control de la memoria, del lenguaje y de las emociones. El cerebro, que es esto pequeñito de aquí, es el que se encarga de coordinar los movimientos y controla la postura. Si el cerebro envía una respuesta de moverse, entonces el cerebelo es el que se encarga de coordinarlo. Y finalmente, el tronco encefálico, que es el que baja, que regula las funciones que hacemos sin pensar, como puede ser respirar, los latidos del corazón o cuando tenemos tos. Repasamos. Mediante la función de relación, los seres humanos captamos lo que sucede a nuestro alrededor. El sistema nervioso es el que se encarga de analizar la información recibida por los sentidos y elaborar una respuesta para así poder reaccionar ante ese estímulo. ¡Hasta pronto!